¿Quién diría que este otro joven venezolano cuatro años después se convertiría en un gran amante de nuestro Perú? Hay otros venezolanos en Perú que más allá de establecerse económicamente, han llenado su alma de amor por una nueva cultura. Es el caso de Junior. Esta partecita en quechua que nos has cantado, ¿la puedes volver a repetir así a cappella? Claro. Bueno, mira, yo soy peruana y no sé quechua lamentablemente, lo digo lamentablemente porque en verdad es tan bonito escuchar a alguien hablar en quechua. Y incluso me llama mucho más la atención que tú no eres peruano, pero ¿qué nos dice esa parte de la canción? La canción trata de una historia de un hombre, está despechado por una mujer, entonces le dice ven regresa a mí que te necesito. Entonces son como lágrimas de dolor pero desde su corazón, ¿no? Y entonces eso es lo que traduce esa canción, esa parte de la fuguita del quechua. Hace cuatro años llegó sin conocer la cultura peruana, pero como buen amante de la música no demoró en sentir curiosidad por lo nuestro. Yo escuché una canción que es la que acabamos de escuchar, Amor, Amor, y me gustó ese huaynos ayacuchano que de hecho fue la primera canción que aprendí aquí al Perú y me encantó esa canción la verdad. Y dije, wow, esta canción tiene ese idioma y empecé a investigar. ¿Quién te enseñó? Algunas palabritas las he aprendido con mi diccionario que lo tengo por allí también, de quechua. ¿Andas con tu diccionario de quechua? Sí, porque es que es importante, entonces mira, es un diccionario que ya está viejo, pero acá por ejemplo puedo buscar palabras que no sé, que quiero aprender. ¿Y alguna frase que ya con este tiempo que estás aprendiendo puedas decir directamente a la cámara? ¿Qué significa eso? Bueno, eso quiere decir buenas noches, en este caso buenas noches a todo el público del sexto día que está viendo esta nota el día de hoy. Y bueno, yo soy Junior Marcano de Venezuela. En todo este tiempo con nosotros aún no cumple el sueño más grande de todo turista que pisa nuestro querido Perú. Hasta el día de hoy no he podido ir a Cusco porque la verdad es caro y bueno, aquí vengo a trabajar, ayudar a mi familia que está en Venezuela. ¿Todavía están en Venezuela? Sí, mi mamá, mi papá, los amo mucho. Esos papitos que quede para siempre. Bueno, todo lo que estoy haciendo es por ustedes y por mi mamá que ya sabe que... disculpa. Lo que pasa es que más importante para mí es mi mamá porque ella está pasando una situación difícil, por lo cual yo estoy acá, por esa enfermedad. Y en Venezuela la medicina no es económica y hace poco, bueno, trato a veces de ser fuerte, ¿no? Muchos hay, mami, besos. La verdad los amo mucho, los extraño también bastante, llevaba bastante tiempo sin verlos. Y... y... uno de los inmenos inmenso ha estado en Venezuela. Vamos a hacer un versus de peruanos versus venezolanos. Tú me dices que la vas a romper, la rompes bailando. Bueno, aprendí a bailar guayno también gracias a, bueno, aquella persona que me enseñó, ¿no? A bailar guayno. Tienes tu ritmo, tienes tu ritmo, ¿eh? Ahí vamos, eh, eh, eh. Tienes tu ritmo. Eso, vamos, vamos, muérete, muérete. ¡Muyete!